Scouting es muy divertido. Scouting es aventuras. Nos gusta acampar, pescar, nadar, escalar montañas, música. Fuimos a acampar y había un río. Pescamos pescaditos chiquitos. Mi madre estaba agarrando y tenía espinas y nos sorté y se cayó el piso. Aventuras divertidas y valores para toda la vida. Scouting. Hoy en su noticiero Viva Vegas, un hombre realiza un tiroteo en un restaurante IHOP, disparando a quemarropa a los clientes que se encontraban dentro, matando a cuatro e hiriendo a siete personas de gravedad. Le diremos dónde ocurrió este atroz crimen. Mucha gente se prepara para recordar a las miles de víctimas que perdieron sus vidas en los ataques fatídicos de septiembre 11 en su décimo aniversario. Locales se reúnen en el valle para recordar a las víctimas. En Rusia, un avión que transportaba un equipo profesional de hockey se desplomó, dejando varios muertos. Además, las notas de deporte, parándula, el tiempo y más. No se mueva, porque damos inicio con el recuento informativo de la semana. Diversas culturas han pasado por este maravilloso lugar, el Springs Preserve de Las Vegas, y usted puede conocer un poquito más acerca de ellas aquí, en el Museo del Origen. Muchas gracias por permanecer con nosotros, soy Jorge Enrique Segura, les saludo una vez más, los acompañaré por esta media hora de transmisión, ya que nuestra compañera Rosario Grajales se encuentra todavía de vacaciones en su natal, Panamá. Ahora pasemos con el recuento de noticias locales más destacadas de la semana. La atención del país se volcó el martes pasado en Eduardo Sención. Este individuo, al llegar al estacionamiento de un restaurante IHOP, localizado en Carson City, comenzó a disparar a los ciudadanos para después ingresar al interior del establecimiento, hiriendo a siete personas y quitándole la vida a cuatro ciudadanos que se encontraban dentro del restaurante, incluyendo a varios miembros de la Guardia Nacional. La masacre se realizó en plena luz del día y las autoridades creen que nunca sabrán el motivo por el cual este hombre cometió este atentado, ya que horas después se quitó la vida en la escena del crimen. El joven de tan solo 19 años de edad que ve en pantalla, Javier Rigueri, se encuentra en la cárcel. Él fue arrestado por supuestamente haber asesinado a una joven estudiante de high school, después de que saliera de clases abusando sexualmente de ella, cuando se encontraba en camino de su hogar el lunes. Esto de acuerdo con el reporte de la policía. El día después, la familia y amigos de Alicia Otremba encontraron su cuerpo quemado en un lote cerca de las calles Gran Tetón y Oso Blanco. El 11 de septiembre marca el décimo aniversario de la tragedia que conmocionó al mundo, el ataje terrorista del 9-11, donde se perdieron más de 3 mil vidas. Hoy, los sobrevivientes aún viven el drama de aquella tormentosa y fatídica fecha, por lo que mucha gente aquí en el valle se encuentra recordando a las miles de víctimas. Si usted desea participar, todavía puede que tenga la oportunidad de asistir a algún evento que se realizará durante todo este fin de semana en el Hotel Plaza, en la calle Fremont Street. Para más información, diríjese a la página de internet www.911unity.org. Amables televidentes, con esta información nos vamos a la primera pausa, pero al regresar, las noticias nacionales e internacionales. No se mueva de donde está. Regresamos en tan solo minutos. ¿La situación económica lo tiene atrasado con sus pagos? Llame hoy para una consulta totalmente gratis. Edgar, si le puedes por favor hablar al señor Gómez y dile que su modificación ya se cerró. Y a la señora María, por favor le llamas y le dices que necesitamos estos documentos para ya cerrar su bancarrota. ¿Quiere hacer un short sale? ¿O modificación de préstamo? Bancarrota, capítulos 7 y 13. Y recuerden, en el capítulo 11 usted puede salvar sus propiedades de renta y reducir su préstamo al valor actual. Segundos y terceros préstamos. Llámenos hoy para una consulta gratis. El abogado Steven Yarmie le diseñará un plan según sus necesidades. Venga a verme. Estoy aquí para ayudarle. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamizal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito molcajete Pancho Villa. El caldo Siete Mares. El riquísimo Aguachile. El super cóctel de camarón. La exótica cecina de venado. Y una gran variedad de mariscos. Te esperamos. Ven a disfrutar del fútbol viendo tu partido favorito. Con la especial de cubetas. Y que no se te olviden las noches de Kiriyoki. Viernes, tado y domingo. Aquí te esperamos. La vista, principalmente en los niños y jóvenes, representa un factor muy importante para sus estudios. En Nevada Óptica le ofrecemos un servicio de excelencia con la mejor tecnología y precios al alcance de su bolsillo. Todo esto para la salud de usted y sus hijos. Rancho. Casi esquina con Charleston. A un lado de las mil. 870 59 11. Cuide su salud. No tome cualquier agua. Agua El Manantial es la fuente de la salud. Agua clara, cristalina y purificada. Ahora con dos localidades para servirle mejor. Además, Agua El Manantial le prepara licuados de frutas, nieves, raspados, biónicos y una gran variedad de dulces mexicanos. Abrimos los 7 días de la semana. El Manantial. Mucha agua. Mucha salud. Recuerde que el líquido más saludable, claro, cristalino y bien purificado es el del Manantial. Agua 100% purificada. Ya estamos de regreso con más noticias. Ahora acompáñenme para ver cómo está el mundo y el resto del país en las noticias internacionales. Comenzamos. En Libia, Muadar Gaddafi probablemente ha abandonado la población de Libia, de Bani Walid y Barron Balzur, hacia Shad o Niger, apoyando por sus tribos leales, dijo un alto cargo ejecutivo del ejército de París, Hizban Bujair, que está coordinando las operaciones para encontrar a Adidas dispuesto. En Libia, señaló que las informaciones indican que Gaddafi pudo haber estado hace tres días en la región de la localidad de Huat, en el sur, a unos 900 kilómetros al sur de Trípoli y a unos 300 kilómetros al norte de la frontera con Niger. Los grupos de rebeldes ahora controlan la mayoría del país y se piensa que capturarán a Muamar muy pronto. Esperemos a que esto ocurra en los próximos días. En Pakistán, dos atentados suicidas dejaron a 20 muertos en la ciudad pakistaní de Kera. Hechos que las autoridades sospechan fueron obra de los talibanes cercanos a Al Qaeda. Uno de los suicidas se atrincheró en un vehículo cargado de explosivos cerca del carro del subdirector de los cuerpos fronterizos palaminitares en Baluchistán, Farajud Shelsat, quien resultó herido y su esposa murió. El otro suicida se atrincheró dentro de una casa entre los muertos. Había siete guardias de Shelsat. Las explosiones derivaron los muros de su vivienda y las oficinas cercanas. Las autoridades encontraron a un hombre cubierto en sangre, sentado y aturdido al lado del cadáver de su bebé, a un lado de la carretera. En México, los poderes ejecutivo y judicial de México se enfrascaron en una polémica en torno a la decisión de un juez de liberar a un exfuncionario federal mexicano, envuelto en un caso de corrupción. También ha sido investigado en Estados Unidos. El exdirector de operaciones de la empresa estatal, Comisión de la Federal de Electricidad, CFE, Néstor Moreno, fue detenido el fin de semana por las autoridades mexicanas bajo cargos de corrupción y poco después fue liberado por un juez, lo cual desató el enojo del presidente, Felipe Calderón. Nos vamos a una pausa, pero en instantes en su noticiero Viva Vegas, le tenemos información para usted y su familia, así que no le cambie de canal. Tacos, burritos y enchiladas. Ay, Dios mío. La comida que comes termina en tu cuerpo y en tu sangre. Comidas grasosas y dulces pueden tapar tus arterias o conducir a la diabetes. Prueba de colesterol gratis o prueba de glucosa gratis o ambas por 5 dólares. Llama al AVEXPRESS al 602-273-9000, 602-273. Ya abrió su tienda, 99 centavos y mucho más. Tiene un amplio surtido en productos para la salud, abarrotes, hierbas, artículos para su hogar, carros y oficina. Todo lo que usted necesita lo tenemos en su tienda, 99 centavos y mucho más. Tarjetas telefónicas todos los días en especial. Excelente ubicación, 1918 East Charleston, casi esquina con Eastern. O llámenos al teléfono 998-9062-998-9062. Juca Palace, despierta tus sentidos con sus noches latinas de miércoles a sábado. Ven a bailar los mejores temas de cumbia, salsa, merengue y bachata a partir de las 10 de la noche. Los miércoles DJ Trueno hace de las suyas en las tornamesas con el ritmo de la bachata. Júntales amigos, llegan antes de las 12 de la noche y nosotros les ponemos mesa y una botella gratis. Drug Watchers Entertainment presenta noches de sensualidad todos los jueves empezando el 15 de septiembre celebrando la independencia de Centroamérica y México. Un saludo. Gracias por continuar con su noticiero Viva Vegas La semana pasada estuvieron aquí altos funcionarios del gobierno de Faja California locales y estatales con el fin de ampliar la relación entre la ciudad de las luces y Mexicali Tenerlos aquí y nos ahorra obviamente la presencia de altos funcionarios del gobierno local de Mexicali y del estatal de Baja California obviamente quiero primeramente introducir a ustedes presentarles porque es un anglicismo introducir presentarles a ustedes al señor presidente municipal de Mexicali don Francisco Pérez Tejada me da mucho gusto que esté aquí señor presidente que se pueda hacer algo estoy seguro que sí con su juventud, su dinamismo podamos hacer algo en beneficio de las relaciones entre Nevada y esta dinámica ciudad de Mexicali El Consul de México en la ciudad de Las Vegas Mariano Lemus recibió a representantes del estado de Baja California entre ellos el presidente municipal de Mexicali con el fin de tratar temas que le interesan a los dos metrópolis el tema de mayor relevancia en esta reunión fue el de la salud y el turismo como los residentes de nuestra ciudad podrían aprovechar de los beneficios de la ciudad de Mexicali ya que según los gobernadores y dirigentes de este estado aseguran que es más económico y superan las expectativas en cuanto a la atención y los servicios en cualquier área médica no sin olvidarnos de las maravillas turísticas con las que este estado cuenta lo que tenemos en Mexicali pues bueno hay un tema en específico que hemos estado revisando a la hora de hacer un diagnóstico completo en el tema del turismo de saber qué es lo que vamos a promover pues bueno hay un área de oportunidad grandísima en Mexicali que es del turismo médico que el día de mañana ustedes van a ver la gran oportunidad que existe sobre todo tenemos hospitales primer punto hospitales que están ahorita en vías de certificación y un hospital ya certificado pero que sobre todo viene algo muy importante tenemos el capital humano que son los doctores sobre todo de primer nivel y como decía el licenciado Tintos tenemos esta amabilidad esta característica que tiene el mexicano de dar este servicio que el paciente requiere y eso es muy importante cualquier información puede dirigirse a la información que aparece en su pantalla la idea es que las personas que visiten este lugar además de pasarla bien tengan la oportunidad de atender sus problemas médicos a un bajo costo ¿qué les parece? este segmento es traído por Absolut Dental Absolut Dental siempre pensando en la comunidad mantenga a sus hijos saludables Absolut Dental le ofrece gratis examen y rayos X para niños menores de 12 años Absolut Dental soy Lori aquí de Absolut Dental estamos desde el Mero Small festejando otra de las ferias de regreso a escuela y quisiera recordarles la importancia de la salud dental y esta vez les quiero hablar de los aparatos que se ponen para guardar el espacio cuando un diente de leche se cae a muy temprana edad ¿por qué es importante esto? cuando un diente de leche se cae a muy temprana edad entonces el diente permanente que va a salir empieza a viajar por el espacio de la encía y que termina en otro espacio que quizás no le corresponde y es cuando terminamos necesitando frenos por largo tiempo así es que no se olviden de que esos niños que pierden sus dientes a muy temprana edad llevarlos con el dentista para ponerles un aparato que guarda el espacio del diente que se les cayó a muy temprana edad para cuando salga el diente permanente bueno Rosario, esta información dental esperemos que les sirva a todas las familias y los pequeños niños y no se olviden de comunicarse con nosotros si tuvieran más preguntas al 702-227-6588 regresamos contigo al estudio Rosario Hacemos de inmediato un paréntesis con la información para irnos a cumplir con nuestros patrocinadores pero regresamos a todo deporte con Álvaro Puentes pero antes hay que darle tiempo al tiempo pasamos con el pronóstico de la madre naturaleza las once ya van a dar y el agua hay que cuidar no la riegues de once a siete no la riegues de once a siete el agua es la fuente de la vida no tenemos que cuidar del primero de mayo al último de septiembre programa tus rociadores para que no la riegues de once a siete no la riegues de once a siete aprovecha la madrugada la vista principalmente en los niños y jóvenes representa un factor muy importante para sus estudios en Nevada Optical le ofrecemos un servicio de excelencia con la mejor tecnología y precios al alcance de su bolsillo todo esto para la salud de usted y sus hijos los profesionales están en Rancho Tars llantas nuevas y usadas frenos alineación trabajos de suspensión reparación de llantas ponchadas gratis rotación de sus llantas gratis así es mencionando este comercial balanceo y alineación de cuatro llantas por 80 dólares polarizamos las ventanas de su auto los mejores precios abiertos los siete días de la semana los profesionales están aquí en Rancho Tars ¡Presente aquí! ¡No se compara! ¡Los esperemos! Ya es martes y no sabes qué ser Juca Palas tiene la mejor opción para ti que te gusta la música electrónica con una gran variedad de Jucas me haces trivillado en cartillos mexicanos cada martes se hace va a comienza antes de las nueve de la noche y la segunda botella va por nuestra cuenta déjate cautivar por las ruedas de la casa Juca Palas será el inicio de la noche inolvidable estamos ubicados en el 1030 del este de la avenida Flamingo Juca Palas y despierta tus sentidos haz que tus martes sean diferentes ¡Los esperamos en la Juca Palas! Ya vio su tienda 99 centavos y mucho más tiene un amplio surtido en productos para la salud abarrotes hierbas artículos para su hogar carros y oficina todo lo que usted necesita lo tenemos en su tienda 99 centavos y mucho más tarjetas telefónicas todos los días en especial excelente ubicación 1918 East Charleston casi esquina con Eastern o llámenos al teléfono 998 9062 998 9062 gracias por seguir con su noticiero Viva Vegas recuerde que queremos escuchar su voz y su opinión hágase escuchar recuerde que su voz cuenta mucho para nosotros para cualquier comentario en particular escríbanos a la página de internet www.info arroba noticiero vivavegas.com o llámenos al teléfono que aparece en su pantalla ahora continuamos con más y es el turno del experto en la disciplina deportiva vámonos a todo deporte con Álvaro Fuentes adelante Álvaro con tu historia su amigo Álvaro Fuentes desde los estudios del líder mundial en deportes y ESPN Deportes que aquí en Las Vegas transmite a través de 1460 AM este es el recuento informativo en el ámbito del deporte solo días nos separan de la cartelera boxística del 17 de septiembre en el MGM Gran Hotel y Casino de Las Vegas, Nevada el Manny Manny Floyd Mayweather Jr. abrió las puertas de su gimnasio a la prensa a primera hora apareció sobre el cuadrilátero Jesse Vargas el orgullo de Las Vegas que trabajó bajo la supervisión de su entrenador Roberto Alcázar aún destilaba sudor cuando platicó en exclusiva con Noticiero Viva Vegas nos encontramos con Jesse Jesse Vargas pues ya los días la cuenta regresiva inició el gran escenario te espera así es pues ya nomás esperando el día septiembre 17 ya que llegue ya queremos que llegue ya estamos esperados por entrar al ring estamos entrenando muy duro y todo ha salido muy bien el boxeo todo y qué se le puede decir nomás ya estamos listos para José López para salir con la victoria usualmente una cartelera va por separado esto va a marcar un sin precedente el hecho de que se va a estar transmitiendo en Pay Per View la cartelera en el Staples Center la cartelera en la ciudad de Las Vegas van a ser millones y millones y millones alrededor del mundo que van a tener los ojos puestos en el desempeño de tu persona y obviamente en lo que es el platillo de la cartelera la cartelera así es la cartelera está muy fuerte es una de las mejores carteleras que se ha hecho en el boxeo en una década yo lo voy a empezar con José López que somos dos peleadores jóvenes listos para pelear y con hambre pues tenemos el Terrible Morales que él es una leyenda alguien que yo he admirado desde niño tenemos a Canelo Álvarez que es un gran prospecto mexicano y Floyd Mayweather Jr. y Víctor Ortiz que también es una pelea muy esperada entonces es un honor estar en un show así de grande porque la verdad yo sé que mucha gente van a ver este show y yo voy a tomar yo estoy trabajando muy duro para que me vean a mí también y que les guste mi tipo de pelea la gente en la ciudad de Las Vegas te conoce te conocemos muy bien y siempre estaba diciendo ojalá que se le venga una buena oportunidad ojalá que se le venga una buena oportunidad esta primera en principio de cuentas es la oportunidad para proyectarte hacia el mundo boxístico y podría tenerte a la puerta de un título es la oportunidad más grande que se me ha presentado como usted dijo y hay que hay que hay que tomarla hay que trabajar duro para que todo salga bien y en eso estamos porque otra vez sabemos que casi todo el mundo lo va a estar viendo y nuestra raza mexicana la va a estar viendo entonces queremos impresionar a nuestra raza a todo el público y ojalá les guste la pelea que los dos venimos con hambre y listos para pelear por último que has aprendido del señor Alcázar algún secretito dos tres cositas que nos puedas compartir bastantes cosas he aprendido es un gran entrenador pues se sabe su carrera por estar con Oscar de la Olla con Edwin Valero que descansa en paz entonces tiene mucha historia en el boxeo y me ha enseñado mucho ahora para estar hiciéndole cada detalle pues está duro pero ahorita lo principal ha sido la rapidez movimiento de pies laterales todo eso y rapidez de mano movimiento de cintura entonces yo pienso que van a ver mucha diferencia en la pelea próxima disculpe que estoy todo sudado ahorita pero pues acabamos de entrenar y un muy buen entrenamiento así es como a nuestra gente le gusta ver el boxeador en el terreno de los hechos gracias muy amable muchas gracias por tener su show y ojalá les guste la pelea más tarde y bajo las luces de cámaras y micrófonos apareció Floyd Mayweather Jr. quien declaró que se siente fuerte y listo para el combate del 17 de septiembre frente a Víctor Orteiz además agradeció a los medios de comunicación y enfatizó que el pleito contra Ortiz será realmente excitante hasta aquí la información deportiva y no olvide que de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde estamos vibrando al ritmo de todo deporte en 1460 AM de 10 de la mañana a 1 de la tarde a través de ESPN Deportes gracias Álvaro quien fuera tú para asistir a este tipo de eventos me contaron que esta pelea va a ser muy especial porque es la primera vez que en el mismo evento se transmitirán dos peleas simultáneamente en Los Ángeles y en Las Vegas bueno de aquí nos vamos a la última pausa pero si usted tiene esa alma de niño no se pierda el segmento que viene a continuación con Varón Ortiz donde tenemos una entrevista especial con alguien muy interesante no se mueva ven y disfruta del auténtico sabor mexicano el chamisal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable el exquisito molcajete Pancho Villa el caldo siete mares el riquísimo agua chile el super cóctel de camarón la exótica cecina de venado y una gran variedad de mariscos te esperamos Juca Palas despierta tus sentidos con sus noches latinas de miércoles a sábado ven a bailar los mejores temas de cumbia salsa merengue y bachata a partir de las 10 de la noche los miércoles DJ Trueno hace de las suyas en las tornamesas con el ritmo de la bachata juntan los amigos llegan antes de las 12 de la noche y nosotros les ponemos mesa y una botella gratis Drug Watchers Entertainment presenta noches de sensualidad todos los jueves empezando el 15 de septiembre celebrando la independencia de Centroamérica y México regresamos amigos póngase cómodo porque ya llegó la buena del varón Ortiz con la información del mundo del entretenimiento adelante varón sabemos que hoy nos traes una buena de hoy la entrevista muy interesante y divertida de que se trata este segmento es traído por Absolut Dental Absolut Dental siempre pensando en la comunidad mantenga a sus hijos saludables Absolut Dental le ofrece gratis examen y rayos X para niños menores de 12 años Absolut Dental que tal amigos la buena 7.1.9 Salomón el varón Ortiz saludándoles una vez más a nombre de todos mis compañeros de la buena les damos la bienvenida a este noticiero noticiero Viva Vegas siempre rodando las cámaras por toda la ciudad para llevarles lo mejor de los espectáculos en la gran capital mundial de entretenimiento esta vez nos vestimos de gala estamos señoras y señores verdaderamente nos sentimos prácticamente embarazados de felicidad por qué cree nada más y nada menos que el personaje que yo más he admirado a través a través de YouTube a través de todos los programas a través de TeleHit señoras y señores tenemos la fortuna de contar esta esta ocasión con el personaje más importante el número uno en ratings y el personaje que más ha dado que decir en todos los espectáculos señoras y señores mi querido Platanito viene en su gira Tour 2011 Platanito bienvenido bienvenido a Las Vegas gracias por estar con nosotros queremos darte la bienvenida a nombre de noticiero Viva Vegas a nombre de todo nuestro público de la buena 101.9 oye sabemos que estás en primeros lugares prendidísimo ya tuvimos la fortuna de escucharte o no teníamos la fortuna de conocerte en persona felicidades muy carismático veo que tienes un alma de niño un alma de payasito y tienes un alma que en serio la verdad de serio no tiene nada bienvenido gracias hermano queremos darte las gracias por aceptar la invitación para el noticiero Viva Vegas queremos que nos hables un poquito de tu show de qué se compone qué es lo que traes en esta ocasión para Las Vegas van como cinco veces que quiero contestar y no me deja pero bueno antes que nada agradecerte es un placer para ti entrevistarme a mí también para el tuyo y estoy muy contento aquí en Las Vegas imagínate ya con este tour 2011 que ya llevamos ya casi un mes en los Estados Unidos con más de 22 ciudades en los Estados Unidos y pues muy contento y agradecido con el público y ahora por fin en Las Vegas este 15, 16 y 17 de septiembre que nos acompañan a dar el grito de independencia con una manera diferente riéndonos olvidándonos de tantos problemas que hay en la vida y muy contentos y aparte que no solo vengo con mis compañeros del programa Platanito Show de TeleHit viene Vero La Bananena hola hola muchas gracias gracias emocionadísimos porque venimos a dar el grito a Las Vegas imagínate si tienen duda de que en que lugar nos vamos a presentar por favor marquen al 855 Platanito o entren a la página de Platanito Show Tour punto com perfecto me parece perfecto mi querido Platanito nosotros vamos a estar en primera fila seguramente que tú vas a conocer ahora a nuestro público de Las Vegas y te queremos decir muchas felicidades que Dios los bendiga y que esto sea un exitazo que sea solamente la punta de lanza porque sabemos que de aquí en adelante no vas a poder salir ya de Las Vegas porque aquí el que llega a Las Vegas y prueba por primera vez Las Vegas se queda en Las Vegas así que te vas a tener que quedar definitivamente además deseamos que la diosa fortuna te visite en tu bolsa y en todos los aspectos ahorita perdí las maquinitas no pues se faltaba yo para entrevistarte hermano muchísimas gracias felicidades yo les bendiga que tengan mucho éxito señoras y señores retornamos allá al estudio central con los micrófonos gracias felicidades gracias gracias varón por ese reportaje me imagino que tú te la pasaste de maravilla con ese singular personaje lo invitamos a que disfruten de este show cabe mencionar que el lenguaje no es apto para niños y es responsabilidad de los padres si llevan a sus menores el día del evento el día de mañana le esperamos con más noticias como miles de personas en México y en Centroamérica ya se preparan para celebrar su independencia miles ya están listos para recibir esta fecha recuerde visitar nuestra página de internet que está saliendo en su pantalla www.noticierovivavegas.com antes de irnos le vamos a recordar que todavía se encuentran o ya están abiertas las inscripciones para realizar su altar de muertos en el festival que llevará a cabo aquí precisamente en este parque hermoso el próximo noviembre los premios son magníficos así que usted no se puede la oportunidad de participar recuerde nuestro compromiso es con su comunidad y su compromiso es participar con nosotros yo soy Jorge Enrique Segura hasta la próxima este lugar es nuestro donde los niños mandamos y las niñas no donde hacemos cosas y las atrapamos donde nos revolcamos en lodo esto es Scouting Scouts se reúnen aquí aventuras que se recuerdan valores para toda la vida únete a los Scouts ven y disfruta del auténtico sabor mexicano el Chamisal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable el exquisito molcajete Pancho Villa el caldo Siete Mares el riquísimo Aguachile el super cóctel de camarón la exótica asesina de venado y una gran variedad de mariscos te esperamos ¡Gracias!